No se le daba tanto raíz en los medios de comunicación, pero esto no es culpa, ¿eh? Yo sostengo la teoría que hoy vivimos una sociedad menos violenta, ¿eh? Menos violenta, fíjate bien, menos violenta que en la historia, prehistoria o edad media, ¿sí? O sea, vivimos una sociedad un poquito más civilizada. Lo que sucede es que tenemos más medios de comunicación donde hay que sacar las cosas. Pero hoy por hoy, la violencia yo siento que va de caída, una tendencia en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, los principios de la humanidad son terribles. Pueblos enteros arrasados, torturas, bueno, no sé si vieron el museo de la tortura, que anduvo deambulando por el país lo que se creaba para torturar al ser humano. La edad media, parte de la edad media. O sea, va a haber una tendencia a que la sociedad sea más civilizada, ¿sí? El gran problema es que hoy hay muchos medios, muchísimos medios que amplifican esta violencia. El bullying siempre ha existido. Además, algo interesante, ¿eh? Que luego se nos pasa. Hace, bueno, cuando estábamos en la escuela, ¿alguno de ustedes se atrevió alguna ocasión a levantarle la voz al maestro? No, 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 no. Y yo, la autoridad de un maestro en el aula de clases se han perdido, ¿eh? Allí, yo no digo que le peguen, que le hablen feo. Pero no, porque el maestro voltea a ver de mala forma al alumno, al día siguiente están los padres de familia reclamando. Sí, claro. Y lo voy a acusar en mi canal 12, lo voy a llevar a derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la autoridad se ha perdido. Extraordinariamente. Me parece que los padres de familia, que también es sustentable. Hay tantos padres son rehenes de los mismos hijos. Bueno, no, Víctor, gracias. ¿Pues no nos damos saludos? No, no, no. Déjalas. No, 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 no. Saludos a las redes sociales. Saludos a las redes sociales. A su mundo de las redes sociales. Gracias, Víctor. Buen fin de semana porque es de la Libertad de Expresión, además. Y no te atreves a saludar en las redes sociales. Sí saludo yo a todo el mundo de las redes sociales. Yo no tengo problemas en las redes sociales. Perdóname. Saludos. Tío, sábado 7 de junio de la Libertad de Expresión, Víctor. En Durango. En Durango, porque el viernes es el 3 de mayo. 3 de mayo. Bueno, muy bien. Pero eso es tradicional, ¿no? Sí. Vale, listo. La del 7, ¿no? De junio. Sí, ahora piora con el regreso de primas. Sí, sí, sí. Oye, una fiesta instaurada por Miguel Alemán Valdez. Por Miguel Alemán Valdez, sí. Porque, bueno, después hablamos, ¿no? Pues a los del día puso un premio nacional de periodismo. Sí. Ah, felicidades por tu premio estatal de periodismo. ¿Cuál? ¿El que me dio Peproc? No, a mí Peproc me dio un reconocimiento, ¿sí? Yo creo que es traerá del Congreso. No, no. No, los diputados no me quieren porque los critico mucho. Ah, pues sí, sí. Sí, ¿no? Entonces nunca vas a tener... Como no me sube a ver el dinero mucho, entonces no me quieren. Entonces ya... Ah, no, no, no. Cuéntese 30. Cuéntese 30. La dejamos como en el 91.9. Vámonos, gracias.